Un saludo para Musicografía, mucha fuerza, sentadela. Hola chicos, estamos aquí con Cauldron en una nueva entrevista para Musicografía y, bueno, contadnos qué os trae por primera vez a Madrid después de 25 años. Bien, nosotros somos una banda que en todos los conciertos que hacemos ponemos mucha conciencia en programarlos y en prepararlos bien. Entonces, no habíamos encontrado hasta ahora la oportunidad de venir aquí bien para traer nuestro ritual en directo y hacerlo como nosotros creemos que se debe hacer. En cualquier caso, al final hemos venido, ahora estamos también con ganas de expandirnos un poco por toda la península. Ya que hemos tocado bastante en el Levante, en la zona de Aragón, Cataluña y ahora toca pues el Norte, Madrid y bueno, tirar un poquito para todos lados. Y acabar de consolidar un poco la banda en todo el país. Pero habéis tardado muchísimo tiempo para venir, o sea, ya teníamos ganas de tenerlos por aquí. A veces las cosas pasan cuando pasan, cuando se puede, la vida es así y no sé si nos hubiese gustado venir antes, pero tampoco surgió la oportunidad con ningún promotor de montarlo en condiciones. Y nosotros, pues ya te digo, o sea, antes estuvimos atacando otras zonas como el Levante, como te decía, Cataluña y ahora, pues aquí estamos, no sé, es así. Sacaste vuestro primer disco en 2001. Después de mucho tiempo ya formada la banda. Sí. ¿Fue algo premeditado o lo hicisteis un poco de forma precipitada, a lo mejor? No. A ver, Caudron empezamos, el ex guitarrista de Caudron, cofundador conmigo, Akeronte y yo, empezamos como un proyecto de estudio. Es decir, nosotros queríamos hacer un poco como hacen Bathory. Grabar discos, él y yo, no teníamos ninguna intención de tocar en directo. Entonces fue más o menos, estuvimos así bastante tiempo y estuvimos creando muchas canciones que después aparecieron en Aker y otras que se descartaron, ¿no? O que se quedaron grabadas en tapes, que alguna hay esparcida por ahí y ya está. Entonces fue a partir del año 96, 97 que empezamos a encontrar gente que pudiese encajar en la personalidad de la banda, porque Caudron, aunque ahora estemos afincados en Barcelona, somos una banda de Lérida, de Lleida. Y allí, por raro que parezca, era imposible encontrar músicos. Bueno, poco a poco fueron apareciendo cosas de la vida y al final fue cuando nos juntamos ya a una formación con la cual pudimos hacer conciertos en directo. Esa formación, si lo miras bien, fue en el 97 que se acabó de consolidar y del 97 al 2000 grabamos Aker. Acabamos de grabar Aker y estuvimos haciendo conciertos. Por eso te lo digo, o sea, el hecho de que Aker saliese en ese momento fue porque primero queríamos ser una banda de estudios solo para gente íntima y poco a poco fuimos abriéndonos un poquito de mente y fuimos abriéndonos. Y al final salió Aker en el 2000, aunque hay canciones de Aker que están compuestas en el 95 o 94. Sí, la compusisteis y dijisteis, ¿esto para un futuro disco? Ahí está. O sea, para algunas se movieron, ya te digo, en tapes, en cassettes, porque en ese tiempo era el cassette el que funcionaba. Nosotros grabábamos en el local con un cuatro pistas o algo así sencillo y lo movíamos pues entre amigos, entre gente interesada de la escena y ya está. Y contadnos, ¿cuáles son vuestras principales influencias? Bueno, como puedes ver aquí hay diferentes edades, ¿no? Y dentro de estas edades, pues claro, a ver, yo estoy influenciado por la escena, bueno, empezando por Venom, Bathory, Celtic Frost, pero estoy influenciado por el black metal de los 90, escandinavo y noruego, o sea, de noruego y sueco, ¿no? De Escandinavia. Entonces, ¿qué voy a decirte? Immortal, Mayhem, todas estas bandas, después también cosas más tipo Rotten Christ, Impel, Nazaret, pero claro, en Caudon ha ido entrando y saliendo gente y cada uno trae sus influencias. Estoy seguro que ellos están influenciados por bandas más actuales, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, vengo más de la corriente atmosférica del black metal, que también viene de la época de los 90, sobre todo también tiene más tendencia en Estados Unidos o en Suecia, es lo que intento aportar a nivel de voces un poco a la línea de Caudron, así que digamos que entre todos tenemos como nuestras pequeñas cositas, pero tampoco intentamos alejarnos de la línea original que lleva siendo Caudron, es el del 93, pero cada uno con sus instrumentos intenta matizar ciertas cosas, como es el caso, por ejemplo, mi voz. ¿Tú, por ejemplo, qué banda...? Yo, por ejemplo, mis bandas predictas serían, por ejemplo, Woods of the Slation, Woods of the Throne Room, toda la línea de black metal de Cascadia, de Estados Unidos, también las bandas atmosféricas que hay dentro de Alemania, Australia, bueno, las bandas que hay ahora en auge, por ejemplo, Terfekind y Freize, también de Alemania, son las líneas más ambientales que sigo e intento coger esos pequeños matices para incorporar a mi instrumento dentro de Caudron. ¿Y vosotros...? Bueno, yo, sobre todo, por el black metal de la segunda y de la tercera oleada, años 90, escandinavo principalmente, aquí me quedo yo. Yo empecé más que nada con el black metal moderno, porque mi edad, bueno, es lo que tienen las generaciones, ¿no? Pero siempre me he decantado más para el black metal clásico, noventero, primera oleada, segunda, también, sobre todo, lo que es ya la escena finesa de Finlandia, el black metal que sacan de ahí es un hito y es lo que intento yo promulgar más. Entonces, en 2006 hubo un parón de la banda, ¿cómo fue retomar Caudron después de ese parón? Bueno, la cosa, primero que el parón fue porque poco a poco, como te digo, era muy difícil, en ese momento estábamos en Lleida y era muy difícil encontrar músicos y poco a poco las cosas de la vida, uno se fue a trabajar a Valencia, el otro no sé qué. En ese momento, hoy en día, quizá con toda tecnología que hay, aún podrías ensayar y quedar, pero en ese momento era más difícil, los ensayos eran físicos en el momento y poco a poco al final nos quedamos el guitarra yo solos. Y yo me pasé, me fui a vivir a Barcelona, pero me pasé cinco años subiendo cada fin de semana a ensayar. De Lleida a Barcelona, cada fin de semana, y eran muchos kilómetros, eran muchas cosas. Llega un momento que al no encontrar más músicos ni nada, decidimos pararlo. Después, en 2012, pues yo ya estaba viviendo en Barcelona y yo creía en el proyecto de Caudron, seguía amándolo, seguía creyendo en él, seguía viviendo el black metal y necesitaba volver a sacarlo. O sea, estuve entre el 2006 y el 2012 en casa componiendo canciones, no estuve parado tampoco, ¿sabes? De hecho hay alguna canción que ha salido en Regnum Phobos, de las que compuse en esa etapa. Y bueno, en 2012 todo al final salió un poco así. Unos amigos me dijeron si les podía meter las baterías en una grabación, me volví a animar a no sé qué, después me metí en All Blood, no sé si conocéis All Blood, otra banda de black metal. Bueno, en la que estoy metido, pues una vez volví a estar con All Blood, ya fue encontrar la gente adecuada, retomarlo, relanzarlo y disfrutarlo hasta el día de hoy. ¿Y cómo se tomó la gente que después de tanto tiempo de silencio Caudron sacara un CD? Bien, yo la verdad es que también un poco lo hice en mi caso, ¿no? Mis compañeros igual no, pero yo lo hice un poco porque creía que tenía que hacerlo, aunque después apagase el proyecto si no me satisfacía y tal. Pero con la nueva formación grabamos Regnum Phobos, que creo que está a la altura del primer disco como mínimo y entonces nos satisfació tanto la grabación de este disco que nos dio fuerzas para continuar y tirar adelante. Entonces la gente se lo tomó bien, yo creo que hemos tenido una buena aceptación, la gente creo que ha visto que, bueno, seguimos con los valores de originales, intentamos mantenernos fieles al estilo, a los valores que tiene y creo que eso la gente hoy en día lo valora, porque a veces hoy en día es difícil encontrar quizá una banda que tenga los valores originales del black metal, que haga un black metal más tipo old school. Hay mucha nueva tendencia, muchos nuevos estilos dentro del black metal, subestilos. Gente que empieza con una cosa y luego... Gente que empieza con una con otra, pues yo llevo 25 años haciendo lo mismo y estos también, ¿sabes? O sea, no 25 porque son un poco más jóvenes que yo, pero estamos todos metidos en eso y lo sentimos. Este año sacáis un nuevo EP, ¿con el lanzamiento del EP hay ya esperanzas a sacar un disco en el futuro? Por supuesto, nosotros hemos sacado el EP porque nos invitaron a ello, la discográfica Negranit, cumple 15 años y a varias bandas de... sobre todo de la escena catalana, hay alguna como Spellcraft, que son de Huesca, bueno, de la provincia de Huesca, de Monzón y eso, pero básicamente son bandas catalanas de black metal que llevan años y nos han invitado a participar y cada banda podía aportar lo que quisiese. Unos aportaron un tema de sus demos, los otros no sé qué, y nosotros como teníamos grabado un concierto que hicimos en Lleida el año pasado, que la verdad es que tiene un sonido acojonante, pues decidimos poner dos temas en directo porque ahí se puede ver la rabia captada también en directo, sin trampa ni cartón, de lo que Cauldron puede ofrecer y creo que... bueno, los que lo han escuchado nos han dicho que les ha gustado mucho. Es un EP de aniversario de la discográfica Negranit, de sus 15 años, y ahora estamos ya componiendo material para un próximo disco. Más rápido, más oscuro, más agresivo, al menos los tres temas que tenemos más o menos así trabajados y... O sea, va a tirar mucho por el old school, ¿no? Siempre, o sea, Cauldron tiene que mantenerse así, al menos a no ser que descubramos algo muy nuevo, oscuro y rabioso que sea una pasada, nos queremos mantener en el old school porque... Es que yo cuando quiero flipar me pongo el Shadow Throne de Satyricon, o me pongo el Ura Karma de Impel Nazaren, o el puro Caos de Immortal o el Mysteries de Myhem. Esto es lo que a mí me llena. Sí que me llenan otras bandas actuales, no te diré que no, pero al final tiro para casa, ¿sabes? Y así estamos. En cuanto a la escena nacional, ¿cómo la veis hoy en día? Yo creo que hay muchas bandas que tienen calidad, nosotros tenemos relación con Thirteen Moon, con Grimoire, no sé, es que hay un montón. O sea, ahora mismo yo creo que hay un montón de bandas que están empezando, bueno, Balmog mismo, que están haciéndolo, están petando por todos lados. Hay bandas, hay bandas, Licurgo, no sé, un montón, Escaraya, yo qué sé, pillas en un... Pero la verdad es que yo creo que aquí lo que falta es un poquito una industria que acabe de apostar por las bandas como se hace en el exterior. En el exterior, en Europa o en Estados Unidos, hay una industria más potente, sobre todo en Europa, que es más fácil que una banda pueda llegar a ciertos sitios. Aquí es muy difícil, muy difícil. Pero bueno, aquí estamos todos luchando en toda España, cada uno con su particular estilo y visión del black metal. Hay mucha gente que lleva años ya, no somos los únicos que llevamos años, yo sigo viéndome con gente que lleva un montón de años. Y bueno, y surgen nuevas promesas y nuevas bandas. Yo creo que a nivel de calidad está bien, vale la pena hurgar en esta escena y creo que si algún sello, yo creo que si algún sello realmente decidiese apostar y empezase a buscar la escena española, un sello exterior, y empezase a sacar bandas, yo creo que aquí encontraría una buena fuente y podría sacar incluso una escena vendible, potente y que valiese la pena. Pero para eso hace falta que alguien quiera invertir y quiera mover todo esto. Alguien que sepa cómo hacerlo y en qué canales hacerlo. ¿Y tú, por ejemplo, qué opinión tienes acerca de la escena? Yo lo que estoy viendo de los últimos años es que hay una creciente cantidad de bandas, ya no únicamente de black metal, sino también de death metal, como de otros estilos dentro del metal extremo. Por lo que respecta a nuestra ciudad, que es Barcelona y es lo que tenemos más en contacto, está habiendo ahora de nuevo como una pequeña oleada que vuelve a tirar hacia el black metal. De hecho, ya es más frecuente encontrar cada fin de semana conciertos en los que al menos una o dos bandas son de nuestro género, quizás no tan a la vieja osanza como nosotros, pero más clásico. Así que esto a nivel de la península, por así decirlo, para no dejar de lado también un poco Portugal, porque ciertamente Portugal y España tienen muchas bandas que son muy... bueno, tienen mucha conexión entre ellas. Yo estoy viendo desde mi punto de vista que hay una pequeña crecida de bandas de black metal. Espero que creo que es muy interesante para empezar a atar puentes entre bandas y para que la gente que mueve un poco el cotarro empiece a ver que realmente hay bandas de muy buena calidad, que merecen una buena oportunidad y que se pueden hacer mejor las cosas en las que se han hecho los 10-15 últimos años. ¿Y vosotros? Yo creo que la escena nacional podría mejorar en muchas cosas. Más que nada porque sí que es cierto lo que comentan Albert y Danatos del tema de que hay bandas muy buenas dentro de España, pero no hay un apoyo ni por medios externos ni entre las bandas entre sí. No hay una cohesión como se puede ver en otros círculos, como se ve en la Escandinavia. Aquí falta tanto cohesión interna por parte de las bandas como por parte de los medios. Y creo que como no haya un pensamiento de todas las bandas que vamos a impulsarlo, esto va a seguir así y va a continuar igual. Es un poco pesimista lo que pienso, pero es que es... De todas maneras, al final, nosotros, o sea las bandas, estamos aquí porque queremos, nadie está obligado a apoyarnos, nadie está obligado a nada, nosotros estamos aquí, el día que nos cansemos paramos, no le debemos nada a nadie ni nadie nos debe nada a nosotros. Es decir, estamos porque creemos en ello. Si alguien quiere estar, apoyar o hacer, está de puta madre. Si no, seguiremos con lo nuestro hasta que creamos que debamos dejarlo. Eso es lo que tiene que primar ante todo. Claro, o sea, no vamos a estar tampoco llorando de si la gente, si apoyan, cada uno se puede gastar la pasta en lo que quiera, ir a conciertos, no ir, comprar el CD. Yo he hecho esto, ellos han hecho esto porque queremos, porque queríamos hacerlo y quien quiera estar ahí, perfecto, quien no, todos nuestros respetos. Y contadnos, ¿alguna anécdota que os haya ocurrido a lo largo de estos años con Caudro? Yo qué sé, tío, tengo muy mal en memoria, tío. Ha habido muchas, no sé, ha habido muchas anécdotas. Desde que en medio de una grabación, sin querer, uno ha apagado la mesa de sonido, hasta que, yo qué sé, en el hacker, por ejemplo. No sé, en realidad ha habido muchas, pero ahora mismo no te sabría contar ninguna especial. No sé, no te sabría contar ninguna. Lo siento. Bueno, pues simplemente despedir la entrevista como vosotros queráis y ya está. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por apoyarnos. Muy contentos de estar aquí en Madrid y esperamos, pues nada, estar por distintos puntos de la península y empezar a salir fuera, preparando un nuevo trabajo, como hemos dicho, que si queréis seguirnos la pista, pues ya sabéis, nuestros canales de Facebook, todo eso que está por ahí, ahí estamos y esperamos estar 25 años más. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, un abrazo. Gracias. Gracias por ver el video.